La dirección de Vialidad de la provincia de Córdoba llamó a licitación a la obra de pavimentación de la ruta S210 que une las localidades serranas de la Cumbrecita y Villa Albina. El presupuesto inicial es de 74.600.000 pesos según se lee en el boletín oficial publicado este lunes. La obra contempla 10 kilómetros. El tramo proyectado tiene características netas de camino de montaña y será específicamente utilizado para fines turísticos. Por lo tanto se ha adoptado una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora. Debido a que la traza se desarrolla en gran parte de su longitud, a media ladera se ha contemplado la construcción de muros de sostenimiento con piedra del lugar, se agrega en un comunicado oficial. En los últimos tiempos hubo reclamos por el mal estado del camino. Ahora se espera que en unos 18 meses se complete la pavimentación. Los oferentes para la obra se conocerán el 19 de junio.